Conocer Madrid 6 Autora, PBM 2010 Fotografía, PBM excepto las indicadas Música, Estudio 6 de Giulio Reconi por Aarón Tillamann, guitarra Zona de Chueca La visita empieza delante del Museo de Historia de Madrid Actualmente cerrado por remodelación El edificio fue el Real Hospicio de la Ave María y Santo Rey Don Fernández Construido en el siglo XVIII durante el reinado de Felipe V por el arquitecto Pedro de Rivera Se considera una obra maestra del barroco español El barroco español se caracteriza porque la ornamentación se dispone sobre unas líneas muy sobres Calle de Santa Brígida Al fondo, la popular banisquería Ribeira Domínguez En la calle Hortaleza, las escuelas que llaman San Antonio En rehabilitación para sede del colegio oficial de arquitectos de Madrid En la esquina, la fuente de los delfines Escritura Rodríguez Tapada durante las obras Iglesia de San Antonio Pedro de Rivera, siglo XVIII Imagen de San Antón con un cerdito En la fachada de la iglesia Frase del Evangelio en la iglesia de San Antón Sede de UGT, antiguo convento de monjas de la Magdalena Se le llamaban las recogidas porque recogían mujeres de mala vida Es del siglo XVII pero ha tenido varias reconstrucciones Real Academia de Farmacia Diseño actual en la calle Hortaleza Edificio decorado en fachada y balcones Calle Pelague Calle de San Bancolomé Nuevo Mercado de San Antón Nuevo Mercado de San Antón Constitución Plaza de Chica Caverna Ángel Sierra En la calle Luis de Góngura está el convento de Nuestra Señora de la Concepción de Religiosas Mercidadas Al convento se le conoce por las Góngoras porque lo fundó el ministro de Felipe IV Juan Jiménez de Góngora siglo XVII Es de estilo barroco pero en el siglo XIX se cambió la fachada por una neoplásica A la calle le pusieron en el siglo XX el nombre Luis de Góngora confundiendo al escritor con el ministro Retablo de la Iglesia con la Inmaculada y dos santas mercedarias Convento Hermanas Misioneras del Santísimo Sacramento Actualmente en Obras El convento se conoce como Gachito del Cielo por su decoración de ángeles de vivos colores Es de estilo neogótico del siglo XIX Escaparate en Chueca con motivos de los años 50 del siglo XX Calle Gravina Calle Valga Medios Por todo el barrio hay balcones de forja Calle Libertad Calle Infantas Casa de las Siete Chimeneas Casa de las Siete Chimeneas Sede actual del Ministerio de Cultura Es uno de los pocos ejemplos en Madrid de arquitectura civil del siglo XVI Plaza del Rey Parada para desayunar en la cervecería Rocafría A tope de gente pero con camareros muy rápidos El recorrido termina en la Sala Alcalá 31 Edificio de la Comunidad de Madrid que fue durante mucho tiempo sede de un banco En la Sala Alcalá 31 En la Sala Alcalá 31 Visitamos la exposición de fotografía El Padre de Santos Lluvero Fotografías de la exposición FIT 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 FIT